Bienvenido a la aventura Bienvenido a la aventura Tu espacio y tu canal La vitrina, tus ideas Impulsando identidad Bienvenido a tu casa Donde vas a disfrutar Para toda la familia Sin barrera, sin edad Cara Azul Compartiéndonos la vida Cara Azul Transmitiendo noche y día Cara azul Contagiando alegría Cara azul Informando día a día Cara azul Oye, brother, no te lo puedes perder Cara azul Venga, mijo, a su casa Cara azul Tu canal, tu canal Cara azul Compartiendo día a día De loca Vamos a ver Primera emisión de Canal Sur Noticias este día viernes 23 de junio. Es siempre un placer acompañarles al inicio de la jornada con la información más importante que es generada en Loja y el país, aquí en Canal Sur Noticias. Conozca qué concejales se opusieron al proyecto Lotes con Servicio. Cabildo recibe informe de empresa que ejecuta las fotomultas. Transportistas agitados políticamente pretendieron protagonizar actos de irrespeto al Cabildo. Padres de familia denuncian, mediante la Defensoría del Pueblo, la imposibilidad de que sus hijos puedan rendir exámenes en centros educativos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y nos encontramos precisamente revisando los diarios del día de hoy y es como encontrarnos con titulares como por ejemplo este que dice Gritos en el Cabildo. Entonces si es que alcanzamos a ver Gritos en el Cabildo. Ese es el titular que nos presenta diario La Hora. Esa es la portada. Ahora, la información se desarrolla en la página 3. El titular dice las fotomultas encienden al Cabildo. Atentos con ese detalle. Las fotomultas encienden al Cabildo. Esto nos publica diario La Hora. ¿Qué nos dice diario La Crónica por su cuenta? Diario Crónica en portada nos publica terminación de fotomultas. Es lo que es la portada del día de hoy de Diario Crónica. La información se desarrolla en la página 2. Y en la página 2 dice taxistas llegaron al Cabildo a exigir terminación de fotomultas. Es la información que se publica en los diarios. ¿Por qué le mostramos esto? Porque el día de ayer el tema de las fotomultas, el tema del transporte, no fue el único tema que se trató. Es más, eso ni siquiera estaba en debate. El día de ayer el representante de la empresa CES debía rendir un informe en Tel Cabildo solicitado precisamente por los concejales. Un informe de cómo fueron elaborados los contratos, cuándo fueron elaborados los contratos, cuándo se dio a conocer de parte de la empresa al Cabildo Municipal, quiénes aprobaron y por qué es que los rangos de velocidad que se ponen ahí están impuestos. ¿Por qué las multas que están ahí están puestas? Eso fue el tema de las fotomultas el día de ayer. No estaba abierto a debate porque era una exposición que fue solicitada por el Cabildo. Y eso es lo que ocupó las planas, las portadas de los diarios del día de hoy. Algunos, algún sector del taxismo, porque insistimos, no son todos los taxistas de Loja, algún sector del taxismo, ni siquiera decimos de los transportistas, porque el transporte, están las camionetas de carga pesada, están las camionetas de carga liviana, las bucetas, está el transporte interprovincial y el intercantonal, interparroquial. O sea, el transporte es mucho más amplio que únicamente los taxistas, aunque los taxistas son un grupo muy representativo de nuestra colectividad, de eso hay que destacarlo. Pero ese no fue el único tema que se trató en la sesión de Cabildo. Y eso es algo que debemos detallar. El otro tema que se dejó obviado en los diarios, en las portadas por lo menos, es el atentado que se le está haciendo a los derechos de 1.300 familias del proyecto Lotes con Servicios, que el día de ayer siete concejales le dieron la espalda. Al que siete concejales le dijeron no. Incluso, por ahí había salido un filántropo con fondos públicos que decía, demos planes de vivienda gratis. La pregunta es, ¿y de dónde vas a sacar la plata para cancelar todo eso? Uno un poco menos dadivoso dijo, demos planes de vivienda a 20 dólares mensuales. Algo que se escapa de toda lógica. Imagínense, y estos después querrán administrar los fondos públicos. Y eso nos deja ver qué serán capaces de hacer con el presupuesto anal. Desaparecerlo seguramente. El punto es que las fotomultas no fue el único tema que se trató ayer. Ni siquiera estaba en debate. El tema que de verdad se debatió era la ordenanza del programa Lote con Servicios. Ordenanza al que siete concejales, que ustedes conocen bien, los de siempre, los llamados de la oposición, ese revoltijo, esa especie de chaulafán que nos encontramos, de Creo, del MPD, de Alianza País, la extrema derecha, la extrema izquierda, en el mismo revoltorio. Ese chaulafán es el que le dijo a estas 1.300 familias y a las que posteriormente se hubiesen beneficiado por proyectos similares como estos en el futuro. Le dieron la espalda. Es algo que los lojanos debemos tomar en consideración recordando que el interés social para ellos el día de ayer no fue una prioridad. El interés para ellos el día de ayer fue consolidar su plataforma política. Uno de los puntos del orden del día de la sesión de cabildo que se cumplió este jueves fue la aprobación en segundo debate de la ordenanza que posibilite a los beneficiarios de los proyectos de vivienda social construir sus lotes. Así de fácil que puedan construir en sus lotes. Sin embargo, siete de los once concejales votaron en contra y cinco a favor. Conozca a quienes se oponen al desarrollo de Loja y a que la gente pueda construir su vivienda en estos lotes de carácter social. Veamos. Con 30 minutos de retraso, inició la sesión de cabildo convocada por el alcalde de Loja en la cual se preveía tratar cinco puntos. El primero relacionado a la aprobación del acta anterior y el segundo para conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de reforma a la ordenanza de urbanismo, construcción, ornato y ordenamiento territorial presentado por la Administración Municipal para posibilitar la entrega de lotes con servicio y la posibilidad de construcción provisional por parte de los beneficiarios de vivienda popular promovidos por el municipio de Loja. Tomando en consideración todas las inquietudes y sugerencias que hicieron los compañeros concejales, no voy a dar el nombre de qué concejal ha hecho tal o cual sugerencia para no alargar en la intervención, pero sí han estado inmersos o hemos estado inmersos todos los compañeros, los once compañeros concejales. Algo importante que estaba en que la propuesta que hacía la Administración decía se autorizará la ocupación del retiro posterior y nosotros creíamos conveniente que debe ser tácito, se autoriza. La propuesta estaba encaminada a permitir que los beneficiarios de las urbanizaciones de interés social puedan construir en la parte frontal y posterior de sus predios. Son más de 1.371 familias lojanas que esperaban la aprobación de la ordenanza y por fin poder construir un espacio digno donde vivir. Sin embargo, siete concejales que dicen apoyar a los sectores vulnerables de la sociedad lojana se opusieron al proyecto. En contra. En contra. En contra. En contra. Mientras que cinco ediles lojanos mostraron su interés de favorecer a las familias de menos recursos. A favor. A favor. Me apena profundamente porque tampoco es que el Viven está queriendo construir las viviendas. Pueden construir incluso las mismas personas los que van a ser beneficiados en este sentido. Mi voto a favor. Bien. Esta decisión que estamos tomando en este momento perjudica gravemente a más de 1.400 familias pobres que requieren beneficiarse del programa de lotes con servicio. Nosotros continuaremos en la lucha y vamos a sacar adelante el proyecto por arriba de todos los obstáculos que quieran ponerse y lo haremos dentro del marco legal. Mi voto es a favor. Esta es la actuación de los concejales de la denominada mayoría que inclusive utilizan a los transportistas que vinieron a escuchar la exposición de fotomultas para perjudicar a las 1.371 familias de los proyectos de vivienda social que ansiosas esperaban se les permita construir en sus lotes. ¿Qué dirá el presidente de la República que constantemente ha dado muestras de prestar especial atención a estos programas de atención a los sectores más vulnerables, sobre todo en el tema de vivienda, al ver que sus representantes en la ciudad, aliándose con la extrema derecha, aliándose con los que a nivel nacional son enemigos, los que han criticado constantemente el modelo de la revolución ciudadana y que en la ciudad de Loja se los escucha en los medios de comunicación constantemente opositores abiertos al gobierno, pero en el salón del Cabildo de Loja son ñañísimos. En el salón del Cabildo de Loja se los ve votar siempre en conjunto. Es como que se empezara la sesión de Cabildo una conversación como esta. ¿Qué tema vamos a tratar hoy día? No sé, pero igual vota en contra. Casi como que se viene mecanizando la sesión de Cabildo y esto lo hemos visto constantemente durante los últimos meses de la llamada mayoría de oposición. Insistimos, 1.300 familias que se beneficiarían del programa de lotes con servicio, ahora se están preguntando, ¿y ahora? Y esto por responsabilidad de los concejales que acabamos de ver. Sin embargo, de destacar la participación de los concejales Iván Ludeña, del concejal Wilmer Jaramillo, Darío Jaramillo, Pidad Pineda, el voto del alcalde también, que fueron quienes estuvieron a favor de este proyecto. Es necesario recalcarlo para que no nos olvidemos mañana cuando vengan a ofrecernos en campaña los mismos proyectos de lotes con servicios. Y justamente el día de ayer, durante la sesión del Cabildo, el representante de la empresa CES, Tomás Falcowski, emitió un informe completo sobre el trabajo que se viene realizando en la ciudad en cuanto a controlar la velocidad y de esta forma prevenir los accidentes de tránsito. Este informe fue solicitado por dos sediles. A petición de los concejales Pepe Aponte y Janine Cruz que el señor Tomás Jan Falcowski, representante legal de la compañía CES, encargada del sistema de fotomultas en la ciudad, explique en el seno del Cabildo sobre el trabajo que viene realizando. El empresario hizo una amplia exposición. Mi misión de presentar el proyecto de implementación de seguridad vial en la ciudad de Loja, yo la comencé hace cuatro años todavía en la administración anterior, de la cual también hay evidencia, no son solo mis palabras, sino hay una grabación de mi presentación al frente del Cabildo, donde el señor Bailón en su tiempo no tuvo la mayoría del consejo y donde todos los concejales prácticamente aprobaron el proyecto. Nosotros presentamos nuestra oferta en el año 2014, si no estoy equivocado, 13-14 por allá, justo en el momento donde hubo cambio de la administración. Se hizo una convocatoria pública, la cual se publicó en medios de prensa, se publicó en la página web del municipio. Nosotros fuimos la única compañía en el país por el hecho que no había otras compañías y hasta el momento no hay otros proveedores de un sistema integral, lo que ofrecemos nosotros. Fuimos la única compañía que presentó una oferta. Hemos sido ganadores de la convocatoria, pero justo en este momento hubo cambio de la administración. Entró el doctor José Bolívar a cargo de alcalde, no me acuerdo quién me llamó, si fue directamente o un funcionario, y me informó que no se va a proceder con la adjudicación de la concesión por el hecho que él no estaba de acuerdo con ciertos puntos. Y uno de esos puntos era, me dijo claramente, que la compañía se quiere llevar un porcentaje demasiado grande. Se hizo una segunda convocatoria, este proceso del señor Bailón se dio de baja, se hizo una segunda convocatoria elaborada ya por la nueva administración y para que ustedes entiendan la diferencia, por ejemplo, que era no tan favorable para nosotros como compañía, es que se nos negoció directamente en nuestra propuesta. Nosotros, con la administración del señor Bailón, propusimos el 48.5% para la compañía, 51% para la municipalidad. Aquí tengo que mencionar que una concesión significa que la inversión y el riesgo de negocio tiene a 100% el inversionista, no es la municipalidad. Quiere decir que el municipio no arriesga ni un dólar de los fondos públicos, las cuales pueden ser asignados a otras obras sociales. Nosotros pusimos en nuestra oferta, creo que, bueno, no creo, si no sé, era 45% en vez de 48.5, pero lo que muchas personas no saben, que de este 45% que nos corresponde a nosotros contratualmente, nosotros somos obligados de invertir 5.1%, si no estoy mal. en educación vial, donde no hay fondos para eso. Muchas personas, puede ser que me tienen odio y dicen, no, este gringo vino para acá para sacarnos la plata. Señores, no es así. Lo que yo pretendo con el proyecto aquí, la compañía CES, pretende implementar seguridad vial. Lastimosamente, Ecuador como país, es un país que tiene el lugar penúltimo en seguridad vial, mortalidad, una de las más altas de Latinoamérica. Y gracias a Dios, en estos momentos nosotros ya somos capaces de demostrar estadísticas de la ciudad de Loja. Una vez que yo termino con la fase verbal mía, paso la voz a Emanuel Carrasco, que es nuestro director técnico, para que les demuestre cómo funciona nuestro procedimiento, cómo funcionan notificaciones, porque en muchas ocasiones se me dijo, no, la compañía no notifica. Eso tal vez no notifica, pero tiene sus razones. Las razones son falta de datos en la Agencia Nacional de Tránsito. Para que ustedes entiendan, a partir del momento cuando se comete una infracción en la ciudad de Loja, y aquí hago un entre paréntesis, en el territorio nacional el límite de velocidad en la zona urbana es 50 kilómetros por hora. Según la ley nacional, 50.01 técnicamente ya es una infracción, la cual se sanciona con un tercio del salario mínimo. Aquí hay que informarles también que eso no impone el alcalde, no impone la compañía, porque yo me confronté con mucha confusión, que a mí me decían que la compañía puso los valores, no es así. Esos valores entre 50 y 60 kilómetros por hora y 60 para arriba, que es un sueldo mínimo, eso impone el COIP, la ley nacional. En muchas ocasiones, en varias ciudades, políticos se acogen de este tema como una plataforma política para unir voces, para unir, yo mismo he sido infractor, entonces para unir las personas perjudicadas, las cuales en la ciudad de Loja tienen el buffer, llamámosle, que es un espacio de salvaguardia, no salvaguardia, que les salva, porque el alcalde puso una resolución donde se ponen las infracciones a partir de 60 kilómetros por hora, no a partir de 50. Entonces, una persona que reclama que aquí le atracan con las cámaras, que le sacan la plata, señores, si nos ponemos en la plataforma de padres, muchos de ustedes son padres como yo, si a mí me matarían a mi hija porque uno se pasa con 62 kilómetros por hora, las estatísticas demuestran claramente que entre 50 y 60, esta diferencia de velocidad es la diferencia entre vida o muerte, claro que no se matan gente diaria, pero el uno muerto que salvamos vale la pena y yo considero que deberíamos concentrarnos en la cuestión cómo mejorar la educación vial. Las personas que encalumnian a la compañía, hace dos días tuvimos una reunión y yo entiendo diferencias políticas, yo no soy político, señores, yo no me meto en las cuestiones políticas, pero sí personas. En este caso, Janine Cruz, tú sí lo has dicho públicamente o has demostrado en una entrevista de Teleamazon, si no estoy equivocado, pero tú has dicho que la compañía o que tú dices que la compañía tiene un negociado con el chato, con su hijo, algo así. Contra eso la compañía va a tener y está haciendo, de hecho, tomando pasos legales, porque yo no puedo permitir que, permítanme, no puedo, no se puede permitir que políticos usan a nuestro, yo quiero salvar vidas, quiero educar a la gente, ¿sí? Y no se puede permitir que políticos usan a nosotros como plataforma política para victimizar a infracciones. Es importante notar que, de acuerdo a las estadísticas, en la ciudad de Loja, los índices de accidentes de tránsito han disminuido notablemente. Voy a mostrarles las evidencias que capturan las cámaras, como ustedes pueden ver. El sistema denota o muestra específicamente cuatro fotografías como evidencia de la infracción cometida en un punto específico. Ustedes pueden ver claramente las fotografías y la placa del vehículo infractor. Cabe mencionar, con esto, que el sistema detecta las evidencias claramente cuando hay un infractor por exceso de velocidad. ¿Qué se puede denotar aquí? En el lado izquierdo tenemos una verificación de datos que se le realiza directamente con el sistema integrado de la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito es la única entidad en el país que maneja la base de datos de los propietarios y de los automóviles a nivel nacional. Toda la información, cabe mencionar, toda la información que está en este sistema, que es marca, modelo, colores de automóviles, nombres de propietarios del vehículo, datos de contacto, como por ejemplo teléfonos convencionales o celulares, correos electrónicos y la dirección de domicilio de cada uno de los propietarios, es netamente responsabilidad de la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. En caso de que cierta información no esté actualizada, es responsabilidad del propietario del vehículo mantener los datos actualizados y netamente responsabilidad de la Agencia Nacional de Tránsito, no de la compañía ni del municipio. Existen casos donde hemos escuchado como compañía ciertos reclamos por compra y venta de vehículos. Esos son procedimientos internos que se realizan en la Agencia Nacional de Tránsito y toda la información que viene a nuestro sistema es de ellos. Por lo tanto, si alguna información está desactualizada, es por motivo de reclamo a ese ente, más no a un municipio como empresa o la empresa contandante en este caso. La información que viene de las cámaras es las velocidades, también a la cual pasa el vehículo en el punto establecido y adicionalmente nosotros, como sistema o como empresa, tenemos métodos de auditoría interna y externa para salvaguardar que esta información sea real y verídica en su momento. Una vez que los datos están todos validados por la Agencia Nacional de Tránsito, que tenemos las evidencias claras, la foto del vehículo y la foto de la placa, se procede a notificar al propietario del vehículo. ¿Cómo se procede a notificar? Mediante tres métodos, se podría decir. Una llamada automatizada, que llega al número de teléfono del propietario del vehículo, un mensaje de texto en caso de que el número sea un teléfono celular y adicionalmente, también un correo electrónico en caso de que exista esa información en la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Continuamos con más información y precisamente sobre la intervención que generó Tom Falkowski de la empresa CES, que son los representantes de la empresa CES, que es la que lleva adelante el sistema de fotomultas. Recordemos que primero es la única empresa del país que ofrece este servicio. Ninguna más en el país está en la capacidad de ofrecerlo, no lo ha hecho. No somos la primera ciudad en la que se está aplicando el sistema de fotomultas. Ya lo ha aplicado Ibarra, ya lo ha aplicado Ambato, ya lo está aplicando Quito, Cuenca, Guayaquil. Bueno, Guayaquil no estamos en cuenta. En todo caso, el punto es que este sistema de verificación de velocidad se está aplicando en todo el país. Hay un detalle que sí tenemos que dejar en claro y les invitaría a que veamos el artículo 191 del reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte Terrestre. No sé si podemos ir al computador para verificar este tipo de información que queremos compartir con ustedes. El artículo 191 de la ley, o más bien del reglamento de la Ley de Tránsito, nos dice que los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular permitidos en las vías públicas, con excepción de trenes y autocarriles, son los siguientes. Para vehículos livianos, motocicletas y similares, el tipo de límite de rango fuera de la vía, del rango moderado, es de, en la parte urbana, de 50 kilómetros por hora. Repetimos, 50 kilómetros por hora. En las vías perimetrales, 90 kilómetros por hora. Y en las rectas, en 100 kilómetros por hora, esto es a nivel nacional. Para vehículos públicos o vehículos de transporte público de pasajeros, el límite de velocidad en la parte urbana es de 40 kilómetros por hora. En las perimetrales, de 70 kilómetros por hora. Y en las rectas, en carreteras, dice, de hasta 90 kilómetros por hora. Esto está, insistimos, en el reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. No es un invento del municipio de Loja. El día de ayer, lo que quizás no vimos en la sesión de Cabildo fue que, en la nota previa, fue cuando uno de los concejales, antiguamente del MPD, propuso que se vote en contra del contrato de las fotomultas. Y pidió que lo respalden. No hubo un concejal que le diga, bueno, bueno, votemos en contra de las fotomultas. Porque saben muy bien que el Cabildo no puede modificar un contrato que no fue firmado precisamente por el Cabildo. El contrato de las fotomultas no fue firmado por el Cabildo, aunque fue con la venia de los mismos concejales que el día de hoy se están oponiendo cuando ellos aprobaron esto. No así la firma del convenio, porque la firma la realiza el municipio de Loja. Esto dice la Ley de Tránsito. Ahora, con respecto a las sanciones, las sanciones están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal. Si usted excede los límites de velocidad en un rango de hasta 10 kilómetros, la sanción será del 30% de un salario básico unificado. Si usted excede los límites de velocidad en más de 10 kilómetros, la sanción será de un salario básico unificado. Y esto, insistimos, no lo establece el municipio de Loja, no lo establece la empresa CES, esto no lo establece el alcalde, esto no lo establece la Policía Municipal de Tránsito. Esto está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, que extrañamente, o que coincidencialmente, fue aprobado por los mismos asambleístas y exasambleístas que el día de hoy se están quejando de las fotomultas. Tom Falkowski hacía un análisis bastante interesante y que es necesario tomar en cuenta. ¿Quiénes son los que reclaman el exceso de cobro? ¿Quiénes son los que reclaman que están pagando multas muy elevadas? Precisamente los que exceden las multas. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es la siguiente. ¿Puedo yo estar seguro en un vehículo que maneja a más de 70 kilómetros por hora en el centro de la ciudad? ¿Por qué le menciono esto? Porque el día de ayer casi, casi como que se armó un campo de batalla en los exteriores del Salón del Cabildo cuando pretendieron ingresar a la fuerza al Salón del Cabildo algunos representantes de un sector del taxismo. No podía entrar más gente al Salón del Cabildo porque ya estaba lleno. Querían meter mil personas, doscientas, trescientas personas en un local que tiene capacidad para doscientas. Y afuera habrían unas cincuenta, cien personas más. Entonces no pueden entrar trescientas personas en un salón que es para doscientas. Y estas cincuenta, entre cincuenta y cien personas que estaban en la parte de afuera querían entrar a la fuerza. Porque en días anteriores, en las redes sociales, en las radios de Loja en los diferentes medios de comunicación se convocaron para irse a oponer a las fotomultas. Yo le hago la pregunta nuevamente a los lojanos. ¿Usted qué tan seguro se siente si un taxista en el centro de la ciudad maneja a más de 70 kilómetros por hora? Ellos están reclamando que se den de baja las fotomultas. Tenemos un informe precisamente sobre lo que se dio el día de ayer en los exteriores del Salón del Cabildo. A través de los medios de comunicación y redes sociales ediles identificados con la denominada oposición convocaron a transportistas para que estuvieran presentes en la sesión de Cabildo. Estos ciudadanos, respondiendo a consignas de manipulación desde el inicio cometieron desorden. Hay que manejar las cosas con prudencia. No agite. Hay que manejar las cosas con prudencia. No agite. Este personaje era el motivador de los actos irrespetuosos en contra de la primera autoridad y de los concejales que siempre han mostrado interés de trabajar por los sectores más vulnerables. ¡Cuidado por su parte, sus profesores, ¡sensacional! La consigna era interrumpir el informe presentado por el presidente de la empresa CES. Desde las redes sociales y medios de comunicación, la concejala Cruz hacía un llamado a terminar con las fotomultas en Loja. Lamentable posición que se evidenció durante la exposición de los técnicos. Le dije que la carta de presentación de los dosados no era corrupción y no somos un interés honestos. A diferencia de quién lleva más de 50 años y hemos tenido un montón. ¿Quién es ese? Diga el nombre. ¿Cuál es ese? Diga quién es ese. ¿Sabe quién es? Es un lanzador político que cree que tiene todo el poder. ¡Es el nombre! ¡Es el mismo gobierno! ¡Es el nombre! Con este tipo de manipulación pretenden engañar a la ciudadanía y levantar a los transportistas en contra de la administración municipal que busca precautelar la vida con la disminución de accidentes de tránsito. Quienes dicen defender los derechos de los ciudadanos no les interesa abordar ni enfrentar las verdaderas problemáticas. La decisión más fácil para los ediles de la nueva mayoría es abandonar la sesión. Como el avestruz cuando hay problemas esconde la cabeza bajo tierra. Continuamos con más información y luego de una pausa. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Inicio de Espacio Publicitario Hay un aire de esperanza que codica mi ciudad que dibuja una sonrisa en los locados de verdad Una bella melodía que despierta mi ilusión me levanta cada día y me empuja a la acción Mi ciudad se renueva con mi apoyo y comprensión Mi ciudad se edifica con mi esfuerzo y condición La unidad de los lojanos nos proyecta a un futuro mejor Es hora de las ciudades intermedias y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable Regeneración Urbana Compromiso de todos El municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación Administración Central De lunes a viernes de 8 a 18 horas Los sábados de 8 a 13 horas Distrito Norte y Sur De lunes a viernes de 8 a 17 horas Mercado Centro Comercial De lunes a viernes de 8 a 16 horas Mercado Gran Colombia De lunes a domingo de 8 a 18 horas Terminal Terrestre De lunes a viernes de 8 a 18 horas Relleno Sanitario De lunes a viernes de 8 a 16 horas Vivero Municipal De lunes a viernes de 8 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Sábados y domingos de 9 a 17 horas Parque Jipiro Frente a Solca Lunes a viernes de 8 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Centro de matriculación vehicular De lunes a viernes de 8 a 16 horas Centro Comercial Don Daniel De 10 a 13 horas Y de 15 a 19 horas Sábados De 10 a 15 horas Realice sus pagos En los puntos más cercanos Y evite aglomeraciones En el centro de la ciudad Arrancó la jirafatón Que acerca a los nuevos miembros De la gran familia Del Bioparque Orillas del Zamora Estas dos jirafas Nacieron en cautiverio En los Estados Unidos Juntos Podremos traerlas Y brindarles un nuevo hogar Con las mejores condiciones Y en el entorno adecuado Participa en la jirafatón Y lleva tu aporte A las anforas autorizadas Ubicadas en plazas Parques Mercados Ferias libres Y puntos de recaudación municipal O a la cuenta de ahorros 8500721664 Del Banco Internacional A nombre de Mónica Mora Y Belén Cueva Tu contribución Acerca nuestras jirafas al hoja Ayúdanos a pasar la voz La seguridad de tu familia No es un juego No te expongas No te expongas Toma en cuenta Estas recomendaciones Sobre el manejo de gas De uso doméstico No recibas cilindros Con fugas O en malas condiciones El maltrato a un cilindro Es peligroso No lo ruedes por las calles Instala el cilindro De forma vertical En un lugar ventilado Y a tres metros de la cocina Personal calificado Debe instalar tu calefón a gas En un lugar ventilado Cada dos años Cambia la manguera Y cada cuatro al regulador Si percibes olor a gas Evita cualquier llama o chispa Abre puertas y ventanas Para ventilar el lugar Y llama inmediatamente Al EQ911 Si vas a viajar Cierra las llaves de la cocina Y el regulador Nunca dejes que los niños Jueguen con ninguno De estos artefactos Protege a tu familia No te expongas No te expongas Es un mensaje Del Cuerpo de Bomberos Del municipio de Loja El municipio de Loja Informa los nuevos límites De velocidad En las calles céntricas De la ciudad Y calles secundarias De los barrios La velocidad vehicular Máxima será De 50 kilómetros por hora Para vehículos livianos Y 40 kilómetros por hora Para vehículos pesados Y transporte público En las vías de articulación urbana Los límites de velocidad Serán De 70 kilómetros por hora Para vehículos livianos Y 60 kilómetros por hora Para vehículos pesados Se consideran vías De articulación urbana Avenida Eduardo Kidman Hasta el Redondel del Soldado Avenida Pío Jaramillo Desde el Redondel De la Universidad Nacional de Loja Hasta su intersección Con la calle Mercadillo Avenida Manuel Carrión Pinsano Occidental de Paso Desde la Mercadillo Hasta la Terminal Terrestre La Avenida de Los Paltas Desde el Redondel del Pedestal Hasta su empate Con la Vía de Integración Barrial O Lateral de Paso La Avenida Eugenio Espejo Desde el Redondel del Pedestal Hasta su empate Con la Vía de Integración Barrial O Lateral de Paso La Avenida Villonaco Desde el Puente de Chuchuaico Hasta su empate Con la Avenida de Integración Barrial O Lateral de Paso La Avenida Isidro Ellora Desde la Salvador Bustamante Selly Hasta su empate Con la Vía de Integración Barrial O Lateral de Paso La Avenida Pablo Palacios desde el Redondel de Las Pitas hasta el Redondel Eduardo Mora Moreno. La Avenida 8 de Diciembre desde el Redondel de la Terminal Terrestre hasta la entrada a Sauces Norte. La Avenida Salvador Bustamante Selly desde la Avenida Isidro Ayora hasta el Redondel del Parque Industrial. La Avenida Oriental de Paso desde la Avenida Salvador Bustamante Selly hasta la intersección de la calle París y el Aniño Vial Oriental. Límite máximo de velocidad de 90 kilómetros por hora para vehículos livianos y 80 kilómetros por hora va para vehículos pesados en los accesos viales de las carreteras nacionales y la vía de integración barrial o lateral de paso. El acceso sur desde el Redondel del Soldado en adelante, eje vial 4. El acceso occidental y oriental, eje interociánico. Desde el Redondel del Plateado en adelante hacia el occidente y desde el cruce de la calle París en adelante hacia el oriente. Y el acceso norte desde el Redondel de Eduardo Mora Moreno en adelante. Mi mejor amigo vive conmigo. Él tiene su espacio para jugar y ser feliz. Cuando me tarda en darle de comer, se pone a ladrar. Su alimento le encanta. Cuando le doy de comer, come con muchas ganas. Una vez al mes, le gusta bañarse. Le encanta, le rico. Cuido su salud y su seguridad. Cuando lo saco a pasear, lo llevo con su collar. ¡Ah! Y también le llevo la bolsa para sus desechos. Si mi mascota está feliz, yo también estoy feliz. Porque mi mascota es mi responsabilidad. Y tu mascota es tu responsabilidad. No la abandones. Alcaldía de Loja. La única definición de lo que somos es lo que hacemos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información. Tras la presencia de dos incendios que se desarrollaron en dos puntos de la ciudad, miembros del Cuerpo de Bomberos brindaron asistencia inmediata. Miembros del Cuerpo de Bomberos asistieron de manera inmediata a la llamada del ECU 911, extinguiendo dos incendios que se presume fueron causados por cortocircuito. El primero fue a las 4 y 30 del martes y el siguiente a las 11 y 45 del mismo día. Luis Santos, jefe del Cuerpo de Bomberos, se refirió a este acontecimiento y resalta que la institución trabaja por la seguridad de los habitantes. De forma que desde el ECU se daba la alerta sobre un incendio estructural en la calle o en la avenida Eduardo Kidman y la calle Acacias. Esto queda para informar mejor frente a la gasolinera Valdivieso. Inmediatamente acudieron nuestros bomberos a llegar al lugar, ya se encontró personal, como son los guardias, seguramente que son los mismos de la gasolinera o alguien de cercana que utilizaban ya los extintores. Se produjo la incineración de varios enseres, entre estos una cama, una mesa, una silla, entre otros mobiliarios. Además, dos personas que se encontraban en el interior el momento del incidente resultaron asfixiadas, siendo atendidas en el lugar por personal calificado que asistió al sitio. El segundo incendio se suscitó en una residencia ubicada en las calles Matilde Hidalgo de Prócel y José María Egas. El humo que ascendía de la vivienda alarmó a los obreros de la compañía Hidalgo e Hidalgo, quienes al ingresar al lugar verificaron que estaba deshabilitada y procedieron a disipar las llamas. Posteriormente, nuestro personal lo que hizo fue tratar de liquidar el incendio, terminar de controlarlo, hacer una remoción de escombros, dejar las recomendaciones a la ciudadanía y de esa manera poder precautelar cualquier desgracia que se hubiera ido más allá. Informaron inmediatamente al ECU 911, quienes dieron aviso al cuerpo de bomberos. Al llegar al lugar con el apoyo de los obreros de la compañía, cesaron el fuego. Las tres ramas de la Policía Municipal de Loja, entre otras instituciones, tanto públicas como privadas, que están involucradas en el tema de la seguridad, participaron el día de ayer de la Feria de Seguridad que se realizó en el Parque Bolívar. Durante esta actividad se socializaron temas de prevención ante emergencias y eventos climatológicos. El Parque Simón Bolívar de nuestra ciudad albergó este jueves 23 de junio a varias entidades de la localidad que participaron de la Feria de Seguridad Ciudadana, organizada por la subzona Loja número 11 de la Policía Nacional. El municipio de Loja, mediante su dependencia metropolitana, que la integran las tres ramas respectivas, expusieron el trabajo que realizan en beneficio de la colectividad lojana. Entonces, como Policías Municipales de Tránsito, estamos haciendo presencia aquí en esta feria, que lo que busca es concientizar a la ciudadanía, en nuestro caso, sobre alertas de tránsito, que son como la prevención de accidentes, al igual que mostrar las señales de tránsito a todas las personas, para que tengan el conocimiento y las puedan respetar también, es muy importante. Estamos nosotros con nuestro contingente para poner a conocimiento a la ciudadanía sobre las actividades de seguridad que brindamos nosotros como Cuerpo de Bomberos de Loja, ya sea en el área de las emergencias que se presentan, inundaciones, incendios forestales, estructurales, capacitación, concientización a la ciudadanía para evitar diferentes tipos de accidentes dentro y fuera de nuestros hogares. Policía Nacional, Ejército Ecuatoriano, Ministerio de Salud Pública, SRI, ARCSA, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, Policía Municipal, ECU-911, Fiscalía General del Estado, fueron las entidades que, mediante su respectivo personal y apoyado de material impreso, informaron a la ciudadanía cada una de sus funciones. Otra institución que también trabaja con el ECU es la institución de gestión de riesgos. ¿Alguien sabe qué hace gestión de riesgos? No. ¿No? Gestión de riesgos se encarga de organizar con las instituciones cuando hay algún derrumbe, algún deslave en las vías, en las carreteras, algún accidente. ¿Ya? También trabajamos con lo que son los bomberos. ¿Está bien alguien qué hacen los bomberos? Apaga el fuego. ¿Ya? ¿Qué más hacen los bomberos? Salvan vidas. Ya, salvan vidas. Salvan vidas. ¿Perdón? Salvan vidas. Sí, salvan vidas, salvan a personas o animales, apagan los incendios. La citadaferia no solo concitó la atención de la colectividad lojana, sino también de estudiantes que se dieron cita al Parque Simón Bolívar para conocer de cerca el trabajo ejecutado por las instituciones que velan por la seguridad ciudadana. Y en este momento tenemos el reporte de la información que se genera desde la central de monitoreo del municipio de Loja a través de las cámaras de vigilancia. Nuestro compañero Israel Guarnizo se encuentra aquí. Buenos días, Israel. Buenos días, gracias por permitirnos informar en este día viernes desde la central de monitoreo con algunas novedades que se han generado en estas últimas horas que de inmediato pasamos a revisar con ustedes. Lo que sucede en las inmediaciones de la calle Ramón Pinto y Miguel Reofría en la intersección, en la esquina, en donde aparentemente dos jóvenes están recibiendo atención de este local que, como ustedes pueden observar en el lado derecho de la imagen, está con el sello de clausurado. Sin embargo, da la impresión que a esa hora de la mañana, una y cuarenta de la mañana, se estaba atendiendo a dos jóvenes que, como ustedes pueden observar, están sobre la acera, pero más adelante hay un vehículo que está estacionado con las puertas abiertas y que se van a tomar algunos minutos para seguramente generar alguna situación de comercio. No podríamos asegurar si se realizó alguna actividad comercial, sin embargo, se estaba atendiendo a esa hora de la mañana, llegan más personas al sitio. Así que esto es lo que se registró a esta hora de la mañana, una y cuarenta y dos ya en esta intersección, el vehículo está plenamente identificado respecto de lo que se desarrolló a esa hora de la madrugada. Es lo que se registra y claro, esto provoca de que en las calles adyacentes se pueda observar, como ustedes ven en imágenes, a jóvenes que se reúnen, no podríamos determinar exactamente cuál fue la actividad que realizan, sin embargo, vemos que constantemente están frotándose ambas manos. Esto es lo que podemos observar nosotros en imágenes, con muchísima atención, visten de color oscuro, también uno de ellos portando una gorra. Son jóvenes, eso podemos determinar por las imágenes que estamos observando, son jóvenes y que aparentemente tendrían un cigarro en sus manos, pero lo que nos llama la atención es que constantemente van con ambas manos frotándose. Y vean ustedes, esto es en la calle Ramón Pinto y Miguel Río Frío, cerca de donde anteriormente observábamos cómo se desarrollaba una posible venta, una posible comercialización. Esto sucede dos horas más tarde, tres de la mañana y 24 minutos, tres de la mañana y 24 minutos, una actitud sospechosa, la que estos jóvenes se encontraban realizando. Tienen cuatro jóvenes en realidad y luego de esto hay que mencionar que se coordinó con la Policía Nacional para el control correspondiente en el sector. Así que vean ustedes, lo que provoca es ahora de la madrugada. Realmente una situación difícil, el poder de pronto circular, vean ustedes, ahí en este sector. Así que eso les podemos a ustedes informar de lo que se registra en las cámaras que están estratégicamente ubicadas en nuestra ciudad y que la central de monitoreo que trabaja las 24 horas detecta este tipo de situaciones que suceden en las calles de nuestra ciudad. Esto es lo que sucedió la noche de ayer, noche del día jueves, madrugada del día de hoy, primeras horas de la mañana. De inmediato pasamos a revisar lo que a esta hora sucede en las cámaras que están instaladas en la ciudad. Como pueden observar, tenemos la calle Bolívar y Rocafuerte, en donde se registra poco movimiento de vehículos. Sí, hay que indicarlo, la calzada luce un poco mejor. En estos días la hemos visto totalmente mojada porque el clima realmente que no lo ha permitido, pero hay una circulación normal de vehículos, las recomendaciones a propósito en los exteriores de las unidades educativas para los amigos conductores para que ocupen los espacios asignados para estacionamientos y no interfieran en la circulación vehicular. De igual forma, estamos observando lo que sucede en los parques de nuestra ciudad, exteriores, por ejemplo, o en los alrededores del parque Bolívar, alrededores del parque de Santo Domingo, es otro de los sectores importantes también de nuestra ciudad. Vemos la puerta de la ciudad, la Unida Gran Colombia, en donde los vehículos de transporte privado y el servicio de taxi, transporte público, también están utilizando esta arteria vial importante. Es lo que se registra desde la central de monitoreo, además de eso debemos indicarles a ustedes que existe y se realiza el monitoreo de las nuevas cámaras de seguridad que han sido instaladas en diferentes puntos, como es el caso del Parque Recreacional de Jipiro y, cómo no, también del sector de la pileta de la ciudad de La Zamora y otros puntos en donde hoy por hoy se han incrementado el número de cámaras y también se han incrementado el monitoreo que se realiza en la ciudad. Así que esto nosotros les detallamos a ustedes con estas novedades que ustedes acaban de observar y acaban de escuchar a través de Radio Municipal, se presentan porque el trabajo es continuo, es permanente, sin descanso, las 24 horas del día en la central de monitoreo. Compañeros, este es el informe que nosotros les presentamos a esta hora de la mañana. Ustedes con más en la primera emisión de Canal Sur Noticias. Adelante y buenos días. Muchísimas gracias Israel y muy buenos días para ti también. Gracias por la información que nos compartes desde la central municipal de monitoreo. En nuestros estudios nos acompaña ya el economista Diego Lara León, él es el director ejecutivo de la Corporación Ferias de Loja. Nosotros lo recordamos como el comité de ferias hasta el año anterior, sin embargo, al fin se dio un giro, por así decirlo, algo radical que beneficie directamente a la organización de este evento que debe seguir siendo un orgullo para los lojanos. Economista, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Estamos ya a menos de dos meses de que inicie la feria de Loja y quisiéramos saber cómo avanza. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a la ciudadanía. Sí, efectivamente, estamos ya a 60 días aproximadamente del inicio del evento ferial. Este se encuentra ya organizado, hemos venido trabajando desde el mes de enero. Toda la corporación, eso es importante también comunicarle a la ciudadanía, que ya el comité de ferias desapareció, se creó una nueva entidad, que es la Corporación de Ferias de Loja, que es una entidad que ahora mismo está regentada por el Ministerio de Industrias y Productividad, como manda la ley. Son 14 las instituciones que forman parte de este comité, siete del sector público, siete del sector privado, hay una buena articulación público-privada allí. Y nos encontramos ya a pocos días de aprobar toda la programación de feria, el presupuesto definitivo, e iniciaría con todas las actividades previstas para el día 21 de agosto de este año dar inicio a la 187 Feria de Loja. ¿Cuántos puestos vamos a tener en esta feria? Bueno, el año anterior tuvimos, albergamos cerca de 1,286 expositores de diferente índole, y este año esperamos al menos mantener el mismo número de expositores que estuvieron el año anterior. Bueno, este proceso va a estar por empezar en menos de 10 días, el de las inscripciones. ¿Cómo avanzamos con esto? ¿Qué es necesario llevar? ¿Quiénes se van a inscribir? ¿Cómo va a ser el proceso? Bien, la próxima semana, entre jueves y viernes, dependiendo de la agenda de las autoridades, será la aprobación ya, en una asamblea de socios, de la aprobación de todo lo que corresponde a la programación y al presupuesto. Luego de eso, el día 4 de julio, si es que la asamblea lo dispone así, iniciaremos con la venta de stands. La venta de stands será de acuerdo a una calendarización que vamos a tener, que va a estar disponible a través de nuestra página web, redes sociales, y también los medios de comunicación tendrán acceso a todo este calendario con la finalidad de hacer mucho más eficiente y efectivo la venta de stands. Este año, igual que el año anterior, haremos la venta de stands por orden de llegada. Ya rompimos desde el año anterior todo este concepto que se tenía, que habían puestos que personas tenían durante 15 años, que compraban 10, 20, 30 puestos, a partir del año anterior y este año ya con más fuerza, lo que tendremos es una venta de acuerdo a la calendarización y por orden de llegada. ¿Es posible conocer sobre los precios que se mantendrán de acuerdo a la ubicación dentro del complejo ferial? Bueno, hemos hecho un esfuerzo para intentar también por las características y la coyuntura económica de este año no generar un incremento fuerte. Sufrimos lamentablemente disminución en el número de puestos por la construcción del Teatro de la Cultura. Hemos tenido que adaptar unas nuevas áreas y el incremento estará en el orden del 4 al 6% dependiendo de los puestos que se venden. ¿Qué van desde hasta? Bueno, la propuesta va desde cerca de los 600 dólares en las naves hasta los 200, 220 dólares en el área libre. Que se ven perfectamente recuperables después de las ventas que se generan al interior. El año pasado tuvimos una asistencia bastante interesante de público a pesar de que hay quienes trataron de vendernos la idea de que porque no se habían presentado artistas de clasificación 5 estrellas la gente no iba a ir al complejo ferial y aún así las cosas fueron totalmente distintas. El año anterior rompimos ese mito. El año pasado fue por lo menos de las últimas ferias que guardamos un análisis histórico en cuanto al número de visitas. El año anterior ingresaron 612 mil personas a la Feria de Loja. Y en los eventos artísticos que correspondieron 90% a artistas lojalos tuvimos llenos totales. Cerca de 129 mil personas asistieron a las siete noches de eventos artísticos y por supuesto este año mantendremos la filosofía y el concepto de dar un fuerte énfasis a la producción musical lojal. Y paralelamente a esto la idea del año pasado fue bastante innovadora la de no dejar la Feria de Loja exclusivamente en el complejo ferial sino de permitir que tenga diversos frentes haciendo así también un llamado a la inversión privada para que puedan apuntarle a eventos artísticos un poco más altos para que se desarrollen en la misma temporada de la feria. Sí, la verdad que el año pasado ya tomamos esa decisión este año estamos haciendo exactamente lo mismo hemos tenido reuniones de trabajo con los diferentes sectores sobre todo de la parte privada nos hemos reunido con los hoteleros nos hemos reunido con varios restaurantes el día de ayer nos reunimos con las cámaras de la producción la idea es poder generar todo un concepto de Feria alrededor de Loja y que todas las inversiones que el sector privado realiza tengan una retribución aprovechando la gran afluencia de visitantes que tenemos gracias a la devoción de la Virgen del Cisne entre el mes de agosto y septiembre ¿es posible conocer algunas de las novedades que se vayan a presentar para este año? Bueno, esta feria va a girar en torno al emprendimiento el emprendimiento va a ser el eje estratégico que gira esta feria vamos para ello a disponer cerca de 300 stands para emprendedores de valor agregado artesanos y personas que están trabajando asociativamente y no va a tener costo para estos artesanos realmente vamos a hacer un fuerte trabajo vamos a igual en la parte artística y en el tema de cultura vamos nuevamente a apoyar el tema de teatro vamos a tener actividades deportivas y por supuesto las noches artísticas donde vamos a tener a artistas que durante todo este año entre el 2015 y 2016 han brillado a nivel nacional y también vamos a proponer la aprobación de un show internacional que posiblemente sea el cierre de feria Ahora, la articulación con las instituciones del sector público recordemos que hacen parte la gran mayoría de ellas del comité de ferias ¿cuál es la posición de ellas ahora con lo que es denominado el consorcio? ya no el comité la corporación la corporación miren la corporación de ferias de Loja la realizan las instituciones tenemos una fuerte articulación con el sector público y privado por ejemplo en el municipio de Loja venimos trabajando ya desde hace algunos meses en la planificación de la parte de emprendimiento de la parte cultural y de todo lo que tiene que ver con la realización del evento ferial y así también con el resto de entidades nuestra política siempre ha girado alrededor de que son las instituciones las que tienen que tener su participación en la corporación de ferias y la feria la realizan las instituciones tanto públicas como privadas es por eso que y nosotros como corporación agradecemos muchísimo el apoyo de las autoridades y toda la visión que tienen las autoridades para sacar adelante este evento ferial de tal manera que cuando se llega a la aprobación de la feria de la programación de feria es con conocimiento de todas las instituciones que forman parte de la misma Economista finalmente estamos en la recta final hacia el inicio no sé el inicio oficial ya se lo he dado hace algunos meses pero la parte que vincula más a la sociedad con el comité de ferias empieza este próximo lunes primer lunes de julio si el día 4 de julio es la programación que esperamos sea aprobada ya a finales de la siguiente semana el día 4 de julio nosotros vamos a proceder a iniciar la venta de stands con lo cual damos ya arranque oficial a la programación de la 187 feria de loja muchísimas gracias la presencia en nuestros estudios el economista Diego Lara León director ejecutivo de la corporación ferias de loja nos ha estado acompañando en estos momentos para informarnos cómo avanza la organización de la feria 2016 gracias economista por su presencia continuamos con más información nos vamos a un corto comercial al regreso de la pausa estará con nosotros Oscar Mena en representación de los barrios de loja gracias Inicio de espacio publicitario. Desde las 20 horas en el Teatro Bolívar. Fotografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7 horas 30 a 12 horas 30 y de 14 horas a 17 horas. Y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. Centro Materno Infantil Municipal. Centro Materno Infantil Municipales donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la cacerita. Con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa. Mercados Municipales, limpios, limpios, seguros, ordenados y nuestros. El municipio de Loja y Fedelival te invitan al campeonato nacional de ecuavole los días 23, 24 y 25 de junio en el Coliseo de Deportes, Ciudad de Loja. Estarán las delegaciones, el oro con su exponente Emerson, Guayas con su estrella Piolín, Manaví con su baluarte Quiñones, Santo Domingo con su bastión Alexander, Chimborazo representado por su figura Lenin y nuestra delegación lojana encabezada por Fusil y Picolín. Te invitan ecuavole y de primera en Loja, 23, 24 y 25 de junio desde las 19 horas, 7 de la noche. Te invitan, municipio de Loja y Fedelival. Fin de espacio publicitario. En breves instantes nos estaremos enlazando con UB Televisión, donde el doctor José Bolívar Castillo estará brindando una entrevista con el licenciado Patricio Cuenca. Mientras tanto, está en nuestros estudios ya el ingeniero Oscar Mena, él es el presidente del barrio El Rosal. Hacernos una invitación muy importante para esta noche. Bienvenido, ingeniero. Sí, un colegio de salud a este medio de comunicación, a todos los televidentes y radioescuchas de estos medios de comunicación. Nosotros, año tras año, siempre organizamos lo que es el Día de la Familia. El año anterior lo realizamos en igual forma. Para este año estamos organizando para el Día de hoy, a partir de las 20 horas, en donde siempre hemos tenido el apoyo del municipio, en donde nos está contribuyendo a través del Departamento de Cultura, a través de la promoción popular. Creo que es con los artistas del Grupo Temporal. Tenemos la Rondalia Municipal, la Orquesta Son Especial y nuestra Cifadela también va a contribuir con lo que es el Grupo de Danza. Oscar, una consulta antes de empezar. ¿Dónde fue el Día de la Familia el año pasado? ¿En qué lugar se desarrolló el evento? Bueno, nosotros desarrollamos como en esta vez, bueno, tenemos lo que es la cancha deportiva, pero en ese entonces no contamos lo que es con cubierta. Ahora, ventajosamente, tenemos con cubierta iluminación pública. Entonces, ese es un aditivo que va a dar a este evento el día de hoy. Y queremos también aprovechar lo que es con una corta inauguración, de tal forma de que esta cancha siempre ha sido el anhelo de todos los moradores tener una infraestructura de esta naturaleza para nosotros poder organizar diferentes actos y no estar a la interperie. Y que desde luego, todos los moradores se sienten muy orgullosos de esta obra. Y mi reconocimiento a nombre de toda la familia Rosalina, al señor alcalde, a todos los jefes departamentales del municipio de Loja, que sin escatimar esfuerzo alguno, siempre han estado colaborando a la Ciudadela del Rosal. Igual no como fue el compromiso del señor alcalde en la posta de la Lojanidad, que siempre nos va a estar apoyando. Es decir, que en la posta de la Lojanidad las propuestas que son presentadas por los presidentes de los barrios, sí se cumplen. Así es, a pesar que nosotros no solicitamos, fue de él que nació esta idea. Entonces, es una idea cumplida y eso queremos rendir el homenaje respectivo el día de hoy, considerando que nuestra Ciudadela siempre había estado atrasada tantos años. Pero creo que en estos dos años se ha recuperado este progreso respectivo para nuestra Ciudadela. Hoy, 8 de la noche, entonces, en la cancha central. Además de los trabajos que se hicieron en la cubierta, alrededor de esta zona también hay otros trabajos que han sacado más de una sonrisa a los moradores de Rosal. Así es, el día de ayer, mi persona también me quedé sorprendido al ver el avance de la obra externa que se está realizando alrededor del gimnasio Vía Saludable y las áreas aledañas, en donde nosotros contamos a más de la cancha de indoor, tenemos lo que es la cancha de voleibol, tenemos la cancha tenis fútbol para los niños y está lo que es una regeneración completa del área verde. Es por ello que nuestros moradores, nuestros vecinos, se sienten muy orgullosos de que en esta administración de mi persona estamos contribuyendo con el esfuerzo, con el sacrificio, con el trabajo, conjuntamente con el municipio de Loja. Y este proceso se viene realizando, eso le íbamos a decir, justamente en coordinación con Promoción Popular. Invitación final, entonces, Oscar, para que nos acompañen hoy en el Día de la Familia en el barrio Rosal. Sí, a todos los vecinos, a todos los moradores de la ciudadera del Rosal, de sus alrededores, lo que es Cruz de Yahuarcuna, Sierra Nevada, La Pradera. Invitar a las 20 horas, damos inicio a lo que es el Día de la Familia. Es más, contarles de que desde Cotopaxi ya llegó lo que son las rosas para el Rosal, para entregar a cada una de las damitas que van a estar presentes por parte del esposo, del primo en sí. Y del presidente del barrio. Y del presidente del barrio. Muchísimas gracias, la presencia de nuestros estudios, de Oscar Mena, presidente del barrio Rosal, a propósito del Día de la Familia que se va a desarrollar el día de hoy, desde las 8 de la noche. Algunas presentaciones artísticas, adicionalmente la inauguración de la cancha cubierta y de la iluminación de esta cancha cubierta. Ahora bien, es necesario aclarar este tipo de situaciones, ya que hacen o permiten que se pueda ver el trabajo en nuestra ciudad. ¿A qué nos referimos? El canal correcto, la vía correcta para poder transmitir cuáles son las necesidades que se tienen en los barrios, no es exclusivamente a los medios de comunicación radiales de nuestra ciudad. Hay quienes piensan que por llamar una radio a quejarse, por ejemplo, de un bache que tengo frente a mi casa en el barrio X, el municipio de Loja responderá inmediatamente. Puede que sí, puede que sí, pero no estamos escuchando las 30 radios lojanas para escuchar las 30 peticiones que se realicen a la misma hora en el mismo día. Lo que sí podemos hacer, es más fácil, ir donde el presidente de la Junta de Desarrollo Barrial, hablar con el presidente de la Junta de Desarrollo Barrial y decirle tengo esta necesidad en mi calle, usted como mi representante ante el municipio de Loja lleve esta situación a promoción popular y desde ahí empiezan a generarse las respuestas. Precisamente nos acompaña ya en nuestros estudios el ingeniero Daniel Carrión, el jefe de promoción popular, con quien hablaremos precisamente sobre este tipo de procesos que vienen desarrollándose en los barrios. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Este es el mecanismo, o digamos así, el órgano que debe seguirse para poder encontrar algo de respuesta en nuestros barrios. Así es, Johnny Martín, muy buenos días a la culta ciudadanía que nos siguen por Canal Sur y Radio Municipal. En ese sentido, pues nosotros somos el nexo del municipio con los barrios. Lo que hemos procurado desde el principio de la administración es organizar lo que es la ciudad de Loja, por eso fue la creación de las 63 juntas de desarrollo barrial para poder organizar los sectores y que las diferentes obras y los diferentes pedidos que hace la ciudadanía sea para un barrio en sí y no para un solo grupo, digamos, un solo sector. Entonces, en ese sentido, pues Gustoso, estamos con bastantes obras. Hemos realizado en el 2015 obras comunitarias, más de 18, 20 proyectos. Este año estamos con 38 proyectos. Estamos ya en inauguración. A semana seguida estuvimos inaugurando hace 15 días lo que es la cancha de uso múltiple en el sector de Miraflores. Estuvimos también la semana pasada inaugurando el Puente Predesur. Esa semana estamos inaugurando lo que es la cubierta de la cancha en el sector del Rosal. Cuenta con una iluminación pública. La ciudadanía ya está disfrutando de esta obra. Los compañeros de Parques y Jardines están realizando una obra importante alrededor de lo que estaba escuchando en la entrevista del ingeniero Oscar Mena. Lo que faltó complementar es que el barrio también está aportando. Nosotros tenemos unas ideas. Ellos también manifestaron otras. No es cuestión de que el municipio va a dar todo siempre. No. Es la contraparte de los moradores. Por ejemplo, ahí les podemos decir que ellos contribuyeron con el tema de los ladrillos para poder alrededor de la cancha de boli. En verdad. Y siempre coordinando con los diferentes departamentos. Inclusive cuando se realizó esta situación, coordinaron directamente con gestión ambiental. Enseguida continuamos con este importante diálogo con el ingeniero Daniel Carrión, jefe de promoción popular del municipio de Loja. Nos enlazamos de inmediato con V Televisión. 11, 12 horas. Los señores taxistas de Loja ubicaron sus unidades y obstaculizaron el tránsito. Sí, ellos están reclamando por la vigencia de los fotorradares que a su juicio los afectan. ¿Qué decir, señor alcalde, sobre esta situación? Vamos a las realidades profundas, mi querido Patricio. Y con ciudadanos que me escuchan. Bien sabemos que aquí el problema no es de los taxistas ni de los taxis. Los están utilizando políticamente. Acabo de decirle al señor Armijo, está aquí. Sí, lo evidenciamos. Usted nunca ha conversado antes. Le digo, venga para informarle, para que no lo utilicen políticamente. La mafia política de Loja. Mafia política que va a ser brutalmente derrotada en las urnas. Si eso es su apuro. Por más que reciban plata de los banqueros, de la extrema izquierda, de dineros oficiales, decían de dónde reciban. Aquí Loja es un pueblo que sabe lo que quiere y a toda esta mafia política los va a poner en su lugar. A todas estas señoras, señoritas, y ya sabemos quiénes, están manipulando. Inclusive el Cabildo. Han formado una nueva alianza, de la extrema izquierda a la extrema derecha, para tratar de oponerse. Prácticamente país que es parte de la organización a la que ARE forma parte de esta coalición política. Y les apoyamos por la revolución solana. Ellos están fuera de lo que se puede ver. Así es, pactando con el MPD, con el CREO, con la convocatoria, no sé qué, Doña Nibia, pues están atrás de ver la manera de cómo paralizar, dañar, obstaculizar. Una vergüenza la sesión de ayer. Trataron de utilizarles a los taxistas políticamente. Por eso es que entiendo que la policía habrá tomado la decisión de cerrar los accesos a la plaza, porque ya venían con la cantaleta de la Fuerza Amarilla y cosas por el estilo, a caotizar la ciudad. Cuando, señor, lo que se trata es precisamente favorecerles a los taxistas. Ayudarles. ¿Por qué favorece a los taxistas? Vea, yo me las juego. Del límite que pone el reglamento, que es de 50, 60, 70, yo coloco un margen de tolerancia de 10 kilómetros para que la multa se aplique solo cuando pase del margen de tolerancia. Ahí operan los abogadillos y politiqueros que están alrededor de la mafia política de Loja para ir ante ciertos jueces de la función judicial a sorprendernos a los que se dejaron diciéndoles que eso era violatorio, ilegal y que anulen todas las multas. Que ahora hay que anularlas todas. Pero se estaban anulando muchas multas. Claro, y medios de comunicación colectiva con la complicidad de la Supercom que debió salir desde oficio al paso anunciaban dónde están ubicados más o menos los controles para que entonces nos hagan tontos, digamos. Que disminuya la velocidad donde están ubicados los controles. Pero tan pronto pasan del sitio donde están los controles apriete de usted el chuzo y mate al que le dé la gana de matar, más o menos. Eso es una barbaridad. Señor alcalde, el objetivo del municipio no es obtener dinero, pregunto. Es proteger la vida. Lo mismo que en el caso de este alboroto inútil del asunto de los perros que sirvió para hacer conciencia a nivel nacional e internacional. Así es. Y ya veremos todo lo que a nivel internacional ha llegado a tener consecuencia de esto. Pues lo que estamos haciendo es precautelar la salud humana, las condiciones de vida urbana. Porque no es posible que cunda el caos y la anarquía porque hay unos cuatro politiqueros inútiles que quieren ser disque candidatos representantes de Loja. Loja no se va a dejar representar por estos payasos. Que sepan bien claro. Aquí van a ser derrotados radical y brutalmente en las urnas. Y que no piensen que porque tienen plata de los banqueros de Quito o porque les apoya algún sector oficial aquí van a imponer candidaturas ninguna lugartenencia. Estamos organizándonos a nivel nacional en fuerzas locales para avanzar en el proceso de cambio que el país requiere. En un proceso de equidad. No sin dar pasos atrás en todo lo que significa construir un país ordenado, disciplinado, con equidad. Un país productivo que no caiga en los relajos en los que han caído otros pueblos hermanos de América Latina que han sido confundidos por la pseudo izquierda que piensa que ser de izquierda es predicar que llueva leche y miel del cielo. Ser de izquierda no es eso. Ser de izquierda es exigirle al pueblo trabajo, disciplina, no la habilidad para poder enfrentar las dificultades y superarlas mediante el esfuerzo. El ejemplo que nos ha dado el pueblo Manavita, por ejemplo, de quedarse de pie frente a las dificultades, no doblegarse frente a ellas y saber que solo trabajando es como se pueden superar las situaciones. Doctor, ¿se está de alguna manera estigmatizando el hecho de que usted tiene muchos años en la gestión política, en la gestión pública? ¿A eso creen que es un delito entonces? ¿Por algo a de ser? Porque yo quiero anteceder esto a preguntarle en las redes sociales muchos lojanos, lojanas, vieron un impase que no se compadece con un organismo colegiado como el Cabildo ayer. ¡Qué barbaridad! Imagínese, la gestión tenía por punto fundamental algo socialmente trascendente, que era la aprobación de una ordenanza que viabilizaba un programa de vivienda popular que le hemos denominado nosotros lote con servicio, para no caer en el negociado de querer entregarle a la gente pobre esas cajitas de cartón del mismo modo y diseño todas, donde les entrega acabado y si es posible con muebles y con cortinas, porque es el negociado. Y después vemos en lo que va a parar, hemos visto lo que ha pasado con Ciudad Victoria, lo que ha pasado con Ciudad Alegría y todas las bienaventuranzas que supieron crear a título de vivienda popular. Queremos introducir ese sistema de lote con servicio para favorecer a la gente más pobre y vaya usted a ver, los siete de la nueva mayoría, los tres de Alianza País, uno que se le palanqueó de Alianza País y que ahora anda de independiente, pero es la bisagra que une a los unos y a los otros y los otros del CREO, del MPD, de extrema derecha, extrema izquierda, una mayoría para cerrar el paso a la aprobación de una ordenanza que beneficiaba y tiene que beneficiar porque no vamos a dar paso atrás en la construcción de estos programas de vivienda social a mil cuatrocientas familias que están ya debidamente inscritas y que vamos a impulsar para que salga adelante ese proyecto. Mil cuatrocientas ciudadanas, ciudadanos. Hogares. Hogares. Obviamente. No es que vamos a distribuir las casas al que se presenta. Me refiero a las cabezas de hogares. Hogares formados. Tendrán la posibilidad de construir su vivienda ahí. De acuerdo a sus necesidades, porque una cosa es una casa para un carpintero, otra cosa es una casa para un profesor, otra cosa es una casa para un mecánico. Van a tener planos base, planos tipo, aprobados, pero ellos, de acuerdo a sus circunstancias económicas, van a poder ir avanzando. Mientras tanto, podrán llevarse del pago del arriendo construyendo ya en su lote con todos los servicios, más que sea una media agua, donde se pasan a vivir para dejar de pagar el arriendo y para que el dinero del arriendo lo inviertan en la construcción de la casa. Eso se pretendía. Eso no. Estaba ayer en el orden del día. Y no lo aprobaron. No se concretó. Pero usted vio los medios de comunicación, vio la radio Sentinela del Sur, vio la radio satelital, inclusive con este señor Morocho, vio la radio Zapotillo, dedicados a buscarlos a los pobres taxistas para utilizarlos de instrumento dócil de la política, de la politiquería, para que se tomen el cabildo, para que se tomen la plaza, para que la fuerza varilla reviente, para ver cómo... ¿Por qué todo el alboroto? Porque lo traíamos al señor gerente de Fotomulta para que informe las maravillas, pues, de cómo es la verdad de todo esto. Un contrato que lo habían negociado con la anterior administración en condiciones lesivas al municipio, que yo lo tuve que negociar para colocarlo en condiciones favorables al municipio y que lo que se está haciendo ahí es defender, como digo, la vida. Y una señorita concejala, ahí otra vez con las mismas calumnias sin decir el nombre, yo le dije, a ver, si usted se siente capaz de hacerlo, diga nombre y apellido. ¿A quién se refiere usted, señora? La concejala sostiene que usted le faltó el respeto como dama que ella merece. Ah, es que una dama tiene que no calumniar, no tiene que malutilizar su condición de dama para tratar de cobardemente injuriar inclusive a mis hijos. Ahí con barbaridades. Ahí está... Que demuestre, pues, todo lo que está diciendo. Y diga nombres y apellidos, pero no los dice, porque sabe que cobardemente cumple las consignas de Doña Nibia Vélez, ¿no? Y del señor prefecto que mal utiliza los fondos de la prefectura para remunerar periodistas con contratos de 7, 8, 4, 5, 3 mil dólares, como hemos sacado el listado y que ya lo van a publicar a la Supercom, para dedicarse a tiempo completo, no siquiera a favorecer la acción que ellos realizan distribuyendo tablets y distribuyendo donativos por un lado y otro y descuidando la vialidad rural, sino para dedicarse a atacarnos y a denigrarnos a nosotros y a tratar de utilizar políticamente a los gremios de los conductores. Los taxistas no se van a dejar manipular políticamente, que lo sepan bien. Pero los conductores también son afectados, señor alcalde. Un conductor, deduciendo sus costos, a veces tiene un ingreso mensual no mayor a 600, 700 dólares. Esa es una media de la utilidad, que es el sustento de sus familias. Pero si tienen que pagar dos multas de 300. Perdóneme, yo tengo un sueldo, vamos a decir, de 1.200 dólares y yo tengo que cumplir con la ley y voy y cometo una transgresión, un delito por el cual me ponen una multa de 5.000 dólares. Entonces, salvo a argumentar que a mí no me pueden cobrar los 5.000 dólares porque yo soy pobre. Yo gano solo 1.200 y me han puesto una multa de 5.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cumplir con la ley. No es que porque yo me pertenezco a un gremio porque puedo hacer montonera, yo me meto al Salón del Cabildo a insultar a medio mundo, a gritar como me da la gana y a convertirme en instrumento de esta mafia política maldita, lo digo bien claro, que es culpable del retraso de Loja y que está en este rato pactando de extrema izquierda a extrema derecha para ver cómo se prestan de lugar tenientes de los que quieren manejar la política desde Quito, Guayaquil y Cuenca. Pues aquí no la van a manejar a la política de Loja, ni desde Quito, ni desde Guayaquil, ni desde Cuenca. Aquí la vamos a manejar nosotros. El pueblo de Loja se va a revelar nuevamente en las urnas y los va a colocar en su lugar a todos estos irresponsables que están mal utilizando las funciones públicas para manipular políticamente a nuestro pueblo. ¿Por qué bajo su discurso y reflexión, señor alcalde, todos los políticos de Loja arremeten contra usted? ¿Eso les deja réditos posiblemente? Ellos creen, pues. Creen. Por ejemplo, la señora Cruz, ella piensa que está haciendo su carrera política. Le han dicho. Doña Aníbal le dice, sí, 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 así es como hace la carrera política. Yo también hice mi carrera política traicionándolo al chato. Fui de asambleísta, primero me hice más gobiernista que el gobierno. Cuando no pude conseguir lo que quería conseguir, entonces me puse con la tibana y me puse con la costa en contra. Vine en contra, me puse contra el chato y ves tú cómo me ha ido de bien, ¿no? Eso es lo que les dicen. Pero están radicalmente equivocados. El pueblo en las urnas el próximo mes de febrero les va a cobrar y caro. Y todos estos politiqueros, banqueros y todos los que vienen a nivel nacional a querer conseguir lugar tenencias pagadas aquí en Loja se van a chocar contra la pared de la cultura y la inteligencia de un pueblo como el de Loja que no se va a dejar manipular. ¿Me entiendan bien? ¿También le cobraría a país, señor alcalde? Ya le ha cobrado y si siguen en la misma les va a cobrar mucho más. Yo le he dicho bien claro a la gente de país a nivel nacional. Ellos saben lo que están jugándose pero no toman ninguna medida contra la gente que acá se dedica a este trabajo que ya lo vemos y que el pueblo de Loja lo desprecia porque realmente es una barbaridad tratar de utilizar el poder público para manipular a la gente y tratar de convertirla en instrumento de pasiones personales de intereses personales donde poco menos que le cantan hermoso al Che Guevara pero se ven en el espejo del caciquismo viejo de Loja donde han hecho lo que han hecho con la administración pública. Señor alcalde conoce usted a Fernando Casón Vera es un articulista guayaquileño destacado sobresaliente no sé si tuvo acceso a un artículo que escribió el que a perro mata y deja puntos suspensivos hace referencia a una máxima popular el que a perro mata perro muere el que perro mata perro muere es un artículo importante que analiza su posición y que generó también una controversia nacional inclusive algunos medios internacionales aunque no se mató un solo perro en Loja no se ha matado pero se generó un conflicto tremendo animalistas aparecieron en medios de comunicación ¿cuál era la intención? ahora un poco ya que se han calmado un poco las aguas en este tema ¿qué pasó con esto de los perros al cabo? vea el día lunes 6 de junio yo amanecí feliz para contarle al pueblo de Loja y al Ecuador la mañana del lunes 6 de junio de que por fin tenía yo la posibilidad de iniciar la construcción de una infraestructura destinada a lo que denominábamos refugio y centro de control de la fauna de urbana de Loja en Payanche estamos ya construyendo esa infraestructura entonces yo salí a anunciar esto y no faltó el periodista que hizo repreguntas con cierta no sé si sorna o perversidad entonces dijo bueno ¿cuánto cuesta esa infraestructura? dije vamos a invertir alrededor de unos 27 mil dólares ¿y cuántos perritos van a ustedes a poder refugiar ahí? pues la verdad pues de 300 a 400 pero si todos sabemos que hay decenas de miles de perros en las calles un trabajo de la Universidad Nacional de Loja refiere que hay casi 86 mil así es la verdad cerca de 100 mil bueno aquí tenemos 230 mil habitantes quiere decir que hay familias que tienen hasta dos perros y más y en los barrios suburbanos mientras más si inferimos la población a familias dividiendo para cuatro hay familias que tienen dos perros es terrible entonces yo dije eso pues no de que no vamos a poder meter en ese refugio ni a la trigésima parte de lo que existe en la ciudad entonces ¿y qué va a pasar con los demás? yo quisiera pedir ahí surge ahí surgió yo quisiera pedirle que pase usted si tuviese o yo se lo doy lo tengo en mi celular lo que dijo el presidente hace poquito respecto a eso y yo le agradezco a él por la sinceridad y frontalidad y la lealtad dijo algo más dramático que usted inclusive las expresiones son más radicales aunque se pongan bravos los falsos defensores de los animales los animales que están en exceso haciendo peligrar la salud del pueblo tienen que ser sacrificados lo dijo claro usted lo escuchó pero aquí era de oírlos hasta los representantes de Alianza País cada uno lanzaba su encíclica su carta pastoral defendiendo a los perritos ya lo habían ido entrevistando hasta al guardián del padre de los padres franciscanos para ver si se pronuncia en contra y vea usted lo que dice vea lo que dice para no demorar más porque televisión es muy caro el tiempo lo que dice tengo a los dirigentes de los taxistas perfecto me quedaré aquí para escucharlo vea lo que dice Microsoft y lo que dice Facebook y Twitter respecto de las barbaridades que aquí en Loja se hicieron con motivo de esta campaña hipócrita alrededor de los perros porque hubo gente que actuó de buena fe pero gente que actuó de mala fe y que se fue a meter en medio de los jóvenes igual que los tratan de utilizar a los taxistas trataron de utilizar a los jóvenes ecologistas para meterse políticamente al objetivo de ellos que es contrariar y combatir al chato porque políticamente les daña la plaza y hay que desbaratarlo al chato y ahí se van a dar contra la pared porque el pueblo de Loja sabe perfectamente lo que quiere y lo que vamos a hacer en la próxima campaña vea lo que dice Microsoft usted pudiera leer es un poquito amplio las declaraciones del alcalde de Loja respecto del tema fue viral es decir generó conmoción atención en las redes sociales y reveló que el manejo del rumor e insultos es un tema que se escapa de las manos eso dice Microsoft eso dice Facebook es un artículo de opinión de Diario Expreso lo reproduce Diario Expreso y ya han tomado medidas a nivel internacional sobre esto porque se llegó a extremos yo tengo recogido todo lo que lanzaron en Facebook en Twitter tengo hecho el listado de personas no para discriminarlas sino para pedirles los va a enjuiciar no es para eso los que cometan delitos tendrán que ser enjuiciados ciertamente porque yo no me voy a convertir tampoco en cómplice de delitos uno tiene no solo el derecho sino la obligación de defender sus derechos yo le digo lo que vamos a hacer sí es pedirle a toda esa gente que colabore con la campaña municipal de regulación y control de la fauna urbana de Loja para poder tener cómo cuidar la salud de los animalitos vacunarlos esterilizarlos propiciar campañas de donación campañas de adopción o de reinserción de los animalitos pero ciertamente cuando ya no es posible todo eso tienen que tomarse medidas porque no puedo yo mentir no puedo porque dice alguien políticamente no es correcto hablar así entonces ¿qué es lo correcto? la hipocresía tapar las palabras tapiñarlas hay que decir las cosas frontalmente yo me he caracterizado usted me conoce Patricio de muchos años que mi política ha sido de hablar de manera frontal y transparente y llamarle al pan pan y al vino vino y no andar buscando esguinces para tratar de uno cuidar su imagen cuando a mí no me toca cuidar mi imagen a mí lo que me toca es cuidar Loja cuidar que esta ciudad sea una ciudad saludable segura como ya lo han declarado vean la prensa no se hace eco de que Loja es la ciudad más segura del Ecuador pero si se hizo eco cierta prensa de que en Loja iban disquea a matar perritos esa fue la gran bomba muchísimas gracias por estar con nosotros ya viene segundo armijos de la cooperativa Unitaxi si fue uno de los continuamos con más información gracias a V Televisión por la cortesía de haber compartido estas imágenes con nosotros se refería el alcalde al artículo publicado en diario El Expreso por la ingeniera Isabel de Cordobés denominado el problema de los perros callejeros y la polémica en las redes sociales que la parte a la que se refería el alcalde de Loja es esta la fauna que está en las calles no es callejera es abandonada por dueños y responsables que hacen esto para terminar el problema que significa tener a las mascotas a su cuidado situación que tiene ya lo tenemos en pantalla precisamente situación que tiene su analogía cruel cuando se abandona a bebés recién nacidos las declaraciones del alcalde de Loja respecto al tema fue viral en las redes y reveló que el manejo del rumor e insultos es un tema que se escapa de las manos de los cibernautas debido a que la cultura de debate está ausente prueba de esto facebook twitter y microsoft firmaron un código de conducta para impedir que el lenguaje de odio se difunde en las redes sociales esto pasa porque algunos creen que debatir y discutir es lo mismo en el primero por ejemplo en el debate se aporta ideas sin ponerse agresivo y en el segundo se impone de manera agresiva la decisión de una persona urgen más campañas de concienciación sobre los beneficios de esterilizar a las mascotas concluye este artículo bueno eso para complementar un poco la información que compartió el alcalde hace un momento continuamos con la entrevista que dejamos interrumpida hace un momento todavía está en nuestros estudios el ingeniero Daniel Carrión y agradecemos su paciencia y gracias por estar con nosotros todavía ingeniero estábamos hablando de algunas de las labores que se vienen desarrollando en los barrios nos quedamos en el rosal habíamos hablado de lo importante que es la contraparte de los moradores que no solamente es el municipio el que debe trabajar sino que es muy importante que los moradores decidan ser parte de estos proyectos así es Johnny y bueno para tocar un repito el tema de los animalitos en esta semana yo he tenido la oportunidad de reunirme el día un miércoles en el sector del Lote Bonito el día de ayer estuve en el sector de Colinas de Capuriloma y en verdad se tocó también el tema de los perritos y por ejemplo en el sector del Lote Bonito decía ingeniero aquí hay más perros que gente viviendo tenemos que ver el mecanismo cómo controlamos les decía son mascotas del sector no son perros callejeros los niños no pueden salir a las calles los niños no pueden irse a la cancha a jugar siempre tienen que estar pendientes porque el tema de los animalitos es complicado en este sector inclusive esa misma noche yo lo llamé al compañero de higiene para que pueda recorrer y pueda darse cuenta de la realidad que viven estos sectores en la mayoría de los barrios periféricos el tema de los perritos hay hasta jaurías inclusive la gente está llamando a las radios a defender y a explicar sus casos los problemas que han tenido inclusive por el tema de los perritos callejeros solo eso mencionar a la ciudadanía y en el tema que nos referíamos a lo que es el Rosal siempre el apoyo de la ciudadanía mezclando ideas de la gente con ideas municipales y invitados todos el día de hoy a la inauguración de la cancha cubierta con iluminación y se van a dar cuenta también del trabajo excelente que están realizando los compañeros de gestión ambiental ¿las mingas durante este fin de semana dónde se van a desarrollar? Amable María estamos este fin de semana tenemos agendado ya todo el mes de octubre el siguiente barrio que se acerca ya se sería agendado para noviembre el gusto nunca hemos impuesto alguna minga de limpieza siempre es iniciativa de los diferentes presidentes de los sectores presidentes de las juntas de desarrollo barrial seguimos con nuestros cursos de formación ciudadana en lo que es el sector del cisne y cursos de emprendimiento en San Pedro de Vilcabamba próximamente ya aperturemos nuevamente acá en Loja estos dos cursos para aquí para el cantón Loja para las seis parroquias urbanas son las diferentes actividades que realizamos nosotros como promoción popular ¿es decir que si una minga no llega a un barrio si una obra no llega a un barrio si una minga no llega a Sol de los Andes por ejemplo es porque el presidente del barrio no la ha solicitado lógicamente sí todas las mingas agendadas es de acuerdo a iniciativa de los presidentes de los sectores no hay que hacer ningún tipo de papeleo solo se acercan a nuestro departamento lo agendamos ahí quedamos de acuerdo realizar una inspección para ver en qué nos vamos a guiar hay barrios que dicen vamos en el área verde hay barrios que dicen vamos limpieza de quebradas y toda situación cada barrio es diferente en ese sentido pues nuevamente públicamente les llamamos a los presidentes de las juntas de desarrollo barrial presidentes de los sectores para poder coordinar esta actividad muchísimas gracias ingeniero por su presencia en nuestros estudios el ingeniero Daniel Carrión el jefe de promoción popular nos está acompañando justamente para hablarnos de las algunas de las obras que se vienen desarrollando en los barrios de nuestra ciudad nos vamos a un corte y enseguida regresamos con María José Coronel Hernández emprendedora lojana inicio de espacio publicitario el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja te invita a vivir una gran aventura si tienes entre 5 y 12 años ven a participar del campamento vacacional donde aprenderás pintura teatro baila moderno juzgado más manualidades y juegos tradicionales y no solo eso también danza educación ambiental y turismo todo esto del 11 al 29 de julio de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el Coliseo Ciudad de Loja valor por participante 35 dólares inscríbete del 27 de junio al 6 de julio es una invitación del Patronato de Amparo Social Municipal en nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura la cual produce abono orgánico de excelente calidad mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color sabor y aroma lo más importante consume productos mucho más saludables 100% orgánicos apto para jardines plantas ornamentales y cultivos a gran escala si deseas adquirir el abono orgánico visítanos en la planta de lombricultura ubicada en el centro de gestión integral de residuos sólidos conocido como el relleno sanitario para mejorar la atención a los ciudadanos el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general aquí usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales información sobre estados de cuenta y deudas pendientes requisitos para las diferentes diligencias en la institución consulta de fotomultas y más la oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja el municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad en el sector de la hacienda Carigán aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción no arrojar basura construyamos todos la loja que queremos porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del bioparque orillas del Zamora estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las anforas autorizadas ubicadas en plazas parques mercados ferias libres y puntos de recaudación municipal o a la cuenta de ahorros ochenta y cinco cero cero setenta y dos dieciséis sesenta y cuatro del Banco Internacional a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva tu contribución acerca a nuestras jirafas al hoja ayúdanos a pasar la voz fin de espacio publicitario antes de despedirnos hemos tenido casa llena el día de hoy saben que los días viernes tenemos un espacio especial para los emprendedores aquellos que han decidido ser sus propios jefes y de a poco empezar a producir y generar sus propios ingresos nos acompaña como les habíamos dicho antes de la pausa María José Coronel Hernández es emprendedora con su producto denominado Cumir ¿Qué es Cumir? Bienvenida María José Buenos días Jenny muchas gracias por el espacio y pues Cumir como me preguntaba significa verde en quichua y nosotros nos dedicamos a lo que son las especias deshidratadas tenemos en el mercado ya ocho productos que son perejil cilantro albahaca ajo en escama jengibre orégano y se me está escapando alguno bueno pero son ocho en total romero romero todavía no la albahaca la tenemos en dos presentaciones por ejemplo tenemos esta que es molida y la también en hoja deshidratada ahora este producto es algo complejo yo por ejemplo acabo de ver algo que no lo he visto muy frecuentemente en la ciudad de Loja de pronto en los supermercados más grandes si se puede hallar pero el perjil el culantro en sobrecito si así es bueno pues como sabrás creo que la deshidratación es la manera más común desde nuestros antepasados de conservar los alimentos entonces por ejemplo yo he tomado la decisión de comenzar a conservar y a deshidratar lo que es el cilantro y el perjil porque son dos dos de las especias más utilizadas creo que en nuestro medio para hacer sopas para hacer ensaladas carnes mayonesas verdes que las comemos mucho acá en la ciudad y pues es la manera más económica por decirlo de alguna manera de ahorrar y de conservar estos dos alimentos ahora lo que veo en las presentaciones que nos muestran no sé si me puedas permitir una de estas el color verde se mantiene sí así es y generalmente cuando he visto este tipo de productos como que se acercan a hacer un poco más cafecitos marrones se nota que están secos pero tu producto se mantiene verde ¿por qué? sí bueno como sabemos creo que toda la variedad de especias que tenemos tienen diferentes cantidades de agua entonces debería ser o sea por cada producto que yo hago tengo que tener la cantidad de temperatura la que la voy a hacer y la cantidad de tiempo en la que se prepara esta especie entonces cada una tiene por ejemplo la albahaca me cuesta un poquito más que el cilantro porque el cilantro es más húmedo que la albahaca entonces dependiendo de eso tengo que ver tiempos tengo que ver temperaturas y todo eso pero la deshidratación lo único que hace es quitar el agua entonces hay que saber el método correcto para cada una de las especias y así se va a mantener no solo las vitaminas las enzimas sino también el sabor el olor el aroma y pues el color si yo compro por ejemplo este culanto el día de hoy lo abro pero cuál es la forma en la que debo conservarlo para que no se me eche a perder igual bueno la manera más recomendable de tenerlo guardarlo en un lugar seco para que no se vuelva a observar la humedad porque como como está deshidratado pues se vuelve a si se humedece pues se vuelve a hidratar y ya comienza a podrirse pero sería un lugar seco y fuera del calor de la humedad ahora la pregunta es María José cuando decidiste empezar a hacer esto que estabas haciendo antes y cuando dijiste hasta aquí llego con esto de aquí en adelante quiero ser mi propia jefa bueno pues a mí me gusta muchísimo lo que es la cocina me encanta me encanta cocinar entonces pues la manera más común igual de tener que estar picando ese rato o a veces cuando haces las mayonesas pones las especias o sea por ejemplo el perejil lo mojado se te corta la mayonesa entonces en ese momento decidí bueno vamos a hacer especias conocí al consorcio Somos Loja y pues me invitaron a formar parte y qué mejor yo feliz entonces fue en ese momento en que comencé a distribuir lo que hago yo ahora ¿cómo te está yendo? muy bien muy bien la apertura que nos ha dado Loja no solo a mí sino a todo el consorcio con todos los productos que tenemos para la distribución es fenomenal si bien es cierto es un mercado difícil porque hay competidores fuertes afuera la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre tu producto y el que podemos encontrar en las calles en los mercados? eso justamente te comentaba hace un momento pues la diferencia y lo que se diferencia Cumir de otras empresas que ofrecen este tipo de productos es que nosotros damos por ejemplo nuestros productos son 100% orgánicos y aparte lo que tú ves acá son solo hojas nada de ramas el orégano por ejemplo que tú lo encuentras en las tiendas con palitos nosotros al molerlo luego pasa por un cernido entonces lo que nosotros te damos es pura 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 esencia dijiste nosotros María José ¿hay más personas que se han involucrado en este emprendimiento? una compañera mi socia somos dos personas trabajando en esto que bueno que bueno de verdad que bueno hay una parte que mencionaste también que es el hecho de que conocí a la gente de Somos Loja y decidimos nos unimos a ellos y cómo te fue con el Somos Loja que ganaste al unirte a este consorcio creo que se gana muchísimo somos bueno un equipo trabajando por nosotros cada uno se hace responsable de su empresa pero el apoyo mutuo que nos damos ahí es fenomenal creo que todos son profesionales en sus ramas y pues si uno necesita algo yo sé que voy a tener el apoyo de uno y si uno está ocupado va a venir el otro y siempre vamos a tener apoyo creo que eso es lo que nos hace un consorcio tan fuerte como estamos hasta ahora estamos muy bien ¿qué se siente que se siente su propio jefa María José? es la sensación más deliciosa del mundo creo no tener que depender de nadie claro que que necesita y requiere de mucho esfuerzo porque para nosotros los emprendedores creo que queda de lado lo que son fiestas queda de lado lo que son salidas porque tenemos que trabajar todos los días y paso a paso y suavito suavito pero sé que vamos a llegar a que bueno María José finalmente ¿dónde podemos encontrar tu producto generalmente? ¿dónde estarás este fin de semana y a qué precio se comercializa? bueno todas las especias toda esta presentación que viene en 13 gramos cuesta un dólar por el momento no tenemos punto de venta pero vamos a estar este fin de semana en las ferias del Valle en la feria ercológica y también tenemos un punto de venta en Vilcabamba pues igual todos los domingos vamos allá a las ferias a una feria en Vilcabamba y pues por lo general en las ferias sino en la página de Somos Loja en Facebook ¿tienen ya una página? sí Somos Loja pues ahí igual pueden encontrar todos los productos del consorcio muchísimas gracias la presencia de nuestros estudios de María José Coronel ella es emprendedora de comir ¿te olvidaste decirme el precio? ¿a qué precio lo encuentras? a un dólar a un dólar lo encuentran en el mercado en diferentes especies incluso sabores que no están en el mercado culantro tenemos perejil ajo en escamas algo que marca la diferencia a lo que se tiene generalmente en las perchas ya gracias y felicitaciones María José para cerrar vamos a compartir con ustedes información de unos cursos que el Patronato de Amparo Social Municipal estará desarrollando en el tiempo de vacaciones para que tenga usted una alternativa a que sus hijos se queden todo el tiempo en casa veamos desde el miércoles 22 de junio en las instalaciones de la Junta Parroquial de Quinara el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja realizó el evento de clausura del curso de arreglo de flores dirigido a moradoras del sector donde las cursantes mediante una demostración expusieron las diferentes técnicas aprendidas durante las 40 horas que duró el citado taller impartido de manera gratuita como parte del proyecto Mujeres y Desarrollo Local expresar los debidos agradecimientos a la Alcaldía de Loja y al Patronato de Amparo Social Municipal de Loja por estos talleres productivos dictado desde el 30 de mayo al 22 de junio como fue el curso de arreglos florales en el cual realizamos arreglos de mesa arreglos de iglesia y pedestales arreglos bonsai ramillete de mano arreglo pequeño para decoración de bancas arreglo en forma triangular Lenin Cuenca presidente de la Junta Parroquial de Quinara destacó que a pesar del momento económico que atraviesa el país el municipio de Loja y el Patronato Municipal realizan esfuerzos para llegar con dichas capacitaciones a las diferentes parroquias rurales del cantón siempre he dicho que para generar desarrollo somos nosotros quienes vivimos en el sector tenemos que envolvernos actores principales de promover la economía aunque sea pequeña pero pequeña pequeña que sea poco a poco va generando ingresos para nuestras familias Azucena Bravo directora del Patronato Municipal acotó que las capacitaciones tienen como finalidad que las personas puedan emprender en su propio negocio asimismo en la parroquia Yangana se desarrolla el curso de gastronomía también de forma gratuita y que está siendo impartido por alumnos del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano enmarcado en el proyecto Mujeres y Desarrollo Local es un derecho que no se le puede negar a ninguna persona independientemente de que se encuentre en un establecimiento educativo privado o particular o fiscal el asunto es el siguiente hay algunas denuncias presentadas por padres de familia de que se les estaría impidiendo a sus hijos el ingreso a clases o dar los exámenes finales dado que no están al día en las pensiones en los colegios particulares veamos detalles al respecto varios padres de familia se han acercado hacia las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Loja con la finalidad de presentar sus denuncias en torno a que en ciertos centros educativos de la ciudad no se les permite a sus hijos rendir los exámenes finales por cuanto adeudan rubros relacionados a pensiones, matrículas y otros lamentablemente los padres de familia no han pagado las pensiones o están atrasados con dos, tres no importa el número de pensiones o así sea con una y la represalia está siendo dirigida hacia los estudiantes cosa que la constitución lo prohíbe absolutamente y la ley orgánica de educación intercultural igual no es posible que por un tema nosotros entendemos que también la educación a más de la contraparte de que es un servicio un cierto público es también un negocio para los establecimientos particulares y eso lo tenemos totalmente claro pero no puede ser que porque por este tema de negocio sean los estudiantes los que salgan perjudicados mencionó que existen diversos mecanismos para cobrar a los padres de familia las pensiones atrasadas el establecimiento educativo tiene que buscar la fórmula o con una letra de cambio eso es una deuda civil simplemente y que los padres están obligados al principio supongo se firma un contrato en los establecimientos privados para hacer entonces hay mecanismos para cobrar esto pero lo que no está permitido en absoluto es que los niños sean niñas niñas o adolescentes sean los que reciben justamente esta manera de presión de no das el examen no te tomo el examen no te paso la nota porque tu papá no ha pagado puntualizó que los estudiantes no deben conocer el tema sino que se lo debe tratar directamente con los padres de familia se lo debe citar al padre de familia se lo debe llamar al padre de familia se debe llegar a un acuerdo con el padre de familia y el estudiante debe estar totalmente aislado a este tema económico entonces hemos hecho primero como le comentaba acercamientos directamente con las unidades educativas con si ellos claro realmente se ponen también desde el otro lado que si ha pasado y que se ponen desde el otro lado diciendo que bueno y entonces ellos como cobran entonces ahí hemos conversado que hay mecanismos que tienen que buscar otras fórmulas y otras maneras la salina se expresó que debido al tipo de denuncia han coordinado acciones con la dirección distrital 11 de 01 educación loja justamente se ha notificado a todos los establecimientos tengo entendido recordándoles la obligación porque ellos lo saben pero tal vez se están olvidando y tal vez yo digo por este tema de que ya se acaba el año y quedan ahí pensiones pendientes y todo y vuelvo a reiterar que nosotros conocemos necesitan ellos las pensiones para sus gastos para pagar docentes para todo todo está perfecto pero no puede ser esa la represalia con el estudiante con esta información estamos llegando al final de la emisión de noticias correspondiente a este día viernes 24 de junio de 2016 quédense en la sintonía de Canal Sur enseguida viene el programa personajes que tengan un buen fin de semana de la semana de la semana Inicio de espacio publicitario Es hora de las ciudades intermedias y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable Regeneración Urbana, compromiso de todos El municipio de Loja informa los nuevos límites de velocidad En las calles céntricas de la ciudad y calles secundarias de los barrios La velocidad vehicular máxima será de 50 km por hora para vehículos livianos y 40 km por hora para vehículos pesados y transporte público En las vías de articulación urbana Los límites de velocidad serán de 70 km por hora para vehículos livianos y 60 km por hora para vehículos pesados Se consideran vías de articulación urbana Avenida Eduardo Kidman hasta el Redondel del Soldado Avenida Pío Jaramillo desde el Redondel de la Universidad Nacional de Loja hasta su intersección con la calle Mercadillo Avenida Manuel Carrión Pinzano, Occidental de Paso Desde la Mercadillo hasta la Terminal Terrestre La Avenida de Los Paltas desde el Redondel del Pedestal hasta su empate con la Vía de Integración Barrial o Lateral de Paso La Avenida Eugenio Espejo desde el Redondel del Pedestal hasta su empate con la Vía de Integración Barrial o Lateral de Paso La Avenida Villonaco desde el Puente de Chuchuaico hasta su empate con la Avenida de Integración Barrial o Lateral de Paso La Avenida Isidro Ellora desde la Salvador Bustamante Selly hasta su empate con la Vía de Integración Barrial o Lateral de Paso La avenida Pablo Palacios desde el redondel de Las Pitas hasta el redondel Eduardo Mora Moreno. La avenida 8 de Diciembre desde el redondel de la Terminal Terrestre hasta la entrada a Sauces Norte. La avenida Salvador Bustamante Sely desde la avenida Isidro Ayora hasta el redondel del Parque Industrial. La avenida Oriental de Paso desde la avenida Salvador Bustamante Sely hasta la intersección de la calle París y el Aniño Vial Oriental. Límite máximo de velocidad de 90 kilómetros por hora para vehículos livianos y 80 kilómetros por hora para vehículos pesados. En los accesos viales de las carreteras nacionales y la vía de integración barrial o lateral de paso. El acceso sur desde el redondel del Soldado en adelante eje vial 4. El acceso occidental y oriental eje interoceánico desde el redondel del Plateado en adelante hacia el occidente. Y desde el cruce de la calle París en adelante hacia el oriente. Y el acceso norte desde el redondel de Eduardo Mora Moreno en adelante. El municipio de Loja invita a las ferias interparroquiales de promoción cultural productivo y turístico.